¿Qué tal? Como quedamos en un video anterior, vamos a abordar este tema en específico. Como lo están viendo en sus pantallas, ¿qué es lo que dice aquí? Si yo leo este encabezado del diario AS.com, probablemente estaría yo incurriendo en una falta a la comunidad de esta plataforma. Así que por favor, léanlo por ustedes mismos. ¿El 35% de hospitalizados en Reino Unido con la variante Delta? ¿Qué dice ahí? No lo digo yo, no es una conspiración. Ya por favor, dejemos de estar en los marcos de la información oficial, siendo voceros de intereses ajenos a nosotros. ¿Por qué tendríamos que creerle a una empresa precisamente que se dedica a venderte inyecciones? ¿Por qué le tenemos que creer cuando te dice que su producto actual es el definitivo y es la panacea? Aquí están los resultados. Según la Public Health England, de los 1,467 pacientes contagiados con esta variante, 512 estaban inmunizados y 808 no habían recibido nada. A lo mejor sí son más los que no estaban inyectados, pero ¿y los otros? ¿Y los otros que ya tenían, contaban en su cuerpo con este producto de una compañía farmacéutica? Llámese como se llame. Mismos niveles de virus entre eso que están leyendo y los que no. Entre los que sí y los que no. Tienen los mismos niveles de virus. Estos datos reflejan que, aunque siga habiendo más personas de que no, las que han recibido el producto de la compañía farmacéutica no están fuera de peligro. Y no evitarán, pues bueno. Voy a subrayar esta frase que yo no puedo leer porque estaría yo incurriendo en una falta. Lean esto que he subrayado en azul, por favor. Estos productos de las compañías farmacéuticas no son efectivos al 100% y no evitarán el contagio del bicho por todo el mundo. Lo destaca en un comunicado la Agencia de Salud Pública Británica. No es una persona que inventa conspiraciones en un canal de YouTube. No, no, no. Es la Agencia de Salud Pública Británica. Te lo están diciendo las autoridades sanitarias de Reino Unido. Y bueno, creo que ya lo hemos venido viendo en todo el mundo. ¿Cómo es que en realidad, pues estos productos que le vendieron a los gobiernos distintas firmas farmacéuticas, en realidad han tenido, pues, un efecto positivo menor al esperado? El 35, ya de nuevo, con esta, ya, esto es del 6 de agosto, 6 de agosto, 6 de agosto. Hospitales saturados, esto es del enero del 2021. Número de hospitalizados en Reino Unido. Advirtió que no es por el... Esto es de julio, Reino Unido, esto es de la página aa.com.r. Podría alcanzar cifras alarmantes. Esto lo dijeron apenas el 17 de agosto, ¿no? Y ahora que estamos en octubre, pues, ya vemos que es cifras alarmantes que ellos esperaban. Pues, sí se dio. Reino Unido reporta el mayor número de hospitalizaciones y muertes por el bicho desde el marzo, ¿no? Y estamos hablando, les recuerdo, estamos hablando de un país que tiene 75% de su población con un esquema completo de ya saben qué. Aún así, con ese altísimo porcentaje de inyectados, aún así, están teniendo números récord de ingresos a hospitales. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esta gráfica ya... Digo, podría decir, ya me cansé de mostrarla, pero creo que no. Porque es un caso contundente de lo que hemos venido advirtiendo. No solo yo, muchas personas, ¿no? Que, pues, ya saben cuál es... Cuál es la etiqueta que se le pone a alguien cuando duda de esto. Pero, pues, aquí tenemos, miren. Reino Unido, al menos una, 73. Con esquema completo, 67. Casi 70% de la población cuenta con un esquema completo de ya saben qué. Y aún así, para el 27 de julio, tenían el mayor número de hospitalizados. Bueno, pues, esto lo comparto principalmente para que seamos conscientes de la situación, más allá de narrativas oficiales. Sí, porque los gobiernos de todo el mundo, el gobierno de tu país, específicamente el gobierno de México, como ya firmaron contratos, entonces ellos quieren resaltar el hecho de que ellos ya hicieron ese desembolso. Ellos ya compraron con estas firmas farmacéuticas los lotes de estos productos que le están repartiendo a la población. Y como ellos ya cumplieron con su labor como gobierno, toda la narrativa oficial se trata de que el gobierno cumplió. Ahora tú debes cumplir con adquirir en tu cuerpo este producto. Pero si los datos, los estudios, las autoridades sanitarias del Reino Unido te están diciendo que esto ofrecen altos niveles de protección, pero no son efectivas al 100, ¿por qué habrían de culpar a quienes no han adquirido estos productos en su cuerpo? No es culpa de esas personas que han dudado de que estos productos vayan a ser la panacea, sino más bien pues estas empresas de la salud, pues están haciendo lo que hace cualquier empresa, que es el fin del lucro. Así que te van a decir que la primera generación de sus productos no está cumpliendo con lo que esperaban y entonces obligarán a los gobiernos del mundo a adquirir nuevos lotes de nuevas versiones de ese producto. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Esto puede ser muy parecido a la obsolescencia programada de la tecnología. Esto es como cuando compras un smartphone celular de la marca de la manzanita, de la manzana mordida, y resulta que en uno o dos años ya no hay actualización de software, la batería ya no carga, ¿se dan cuenta? Y tienes que comprar otro dispositivo de la manzanita y así te tienen, compre y compre y compre. No solo la manzanita hace esto de la obsolescencia programada, creo que muchas firmas tecnológicas hacen esto con sus dispositivos, pero no todos lo hacen con el descaro que lo hace la manzanita mordida, la marca de la manzanita. Y dice, bueno, directora ejecutiva del Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Con esto tiene que quedar así como que bien claro que van a estar surgiendo nuevas variantes del bicho, porque por principio científico entre más se propague uno de estos bichos, más va a cambiar su estructura. Y como lo expliqué en un video anterior, esta variante detectada en Reino Unido, la AY4.2, precisamente lo que está cambiando, aquí lo tenemos, y esto lo dice dos expertos al diario Financian Times, dos expertos que publicaron en el Science Media Sintry Francois Balux, perdón por mi pésimo francés, una vez más pido disculpas, pero estos expertos te están diciendo, esta nueva variante del bicho tiene dos mutaciones características en la proteína S. Y la proteína S es la que utiliza este bichito para abrirse paso en la célula del cuerpo humano. Así que cuando una persona que ya recibió el producto farmacéutico y a la vez le llega el bichito, pues el bichito, digamos, no puede entrar, no puede reproducirse porque ya el cuerpo de esta persona ya tiene este producto farmacéutico que hace que sus células reconozcan estas proteínas del bichito, pero si el bichito cambia estas proteínas, entonces el producto farmacéutico pues valió para puro queso, como decimos en México. Creo que si me entienden de lo que estoy hablando, no puedo hablar de manera más específica, más clara, pero saben que estoy hablando, es como cuando, ¿cómo les explico? Es como cuando sí, cuando compras un smartphone y después de un cierto tiempo ya no hay actualización de software, ya no puedes bajar aplicaciones, de hecho acaba de pasar, las computadoras de la marca de la manzana de 2017 ya no se pueden conectar a internet debido a que el software de estas computadoras de la manzana mordida pues ya no pueden, ya no tienen el el software necesario. Pues lo mismo está pasando con el bichito y los productos de las farmacéuticas. Ya saben cuáles productos, ¿no? No puedo decirlo de manera más clara, pero bueno, aquí está, mire, esta es la proteína S, que es lo que hace que nuestro querido amigo, bueno, no tan querido, ¿verdad? Pero nuestro querido bichito entre a las células. Creo que no es querido porque ha costado muchas vidas. Perdón por el comentario inoportuno, pero es que de verdad está frente a nosotros toda la estrategia y mucha gente ni siquiera la quiere ver. Aquí está, ¿no? Esta es la exactamente, esta es la liclocilated spike, que es precisamente esta. la proteína S. Esta proteína S ha cambiado y al cambiar la proteína S, pues nuestro querido, perdón otra vez, nuestro no querido bichito se va a abrir paso más fácilmente. Aquí está, aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica de cómo actúa el bichito. ¿Ven? Llega el bichito con su proteína S y aquí está la célula, entonces con esta proteína S se abre, se abre paso al interior de la célula. Y lo que hacen los productos farmacéuticos actuales, estos piquetes que nos vendieron las firmas farmacéuticas, bueno, que le vendieron a los países, lo que hacen es que le dicen a la célula cómo es esta proteína S para que cuando llegue el bichito la proteína S sea repelida dentro de la propia célula o bien entre pero no pueda reproducirse. Pero al cambiar esta proteína S lo que hace el bicho es cambiar su llave. O sea que, bueno, ya lo dije dos veces, creo que no hace falta ahondarlo más. Yo creo que ustedes son personas que tienen la la inteligencia y tienen el intelecto para entender exactamente de qué estoy hablando. Aquí está otro. Aquí está otro. Ven. Aquí está otro esquema. Yo no soy virólogo, yo no soy doctor, pero vaya, de acuerdo a lo que nos han explicado diversos médicos y y diversas agencias de salud, pues aquí podemos ver claramente cómo pues la situación no es como nos lo pinta la narrativa oficial. Nada más los dejo con este encabezado. ¿Me dan cuenta? Yo no voy a leer esto porque esto me hará incurrir, repito, en una violación a las reglas de esta plataforma, pero léanlo, léanlo. Es más, voy a dejar voy a dejar el link de este artículo en la descripción del video. Gracias. Gracias.